El envidioso, el que te prenda los pasos, el que te rompe el corazón en el pedazo, hay el tramposo, el que sufre con lo que yo no soy. El envidioso, el que te prenda los pasos, 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 el que te prenda los pasos. La Paga, el que la hace la paga, second on our top 10 2014 performed by Julie and Abana Sea. Ahora el momento para nuestro número uno es aquí, y creo que ya sabes lo que son es. Bailando es un canción compuesto de la canción y la escritora de Semer Bueno, y performa con Gente de Zona. El tune salió como un gran ganador en el 2014 Latin Grammys, con tres awards en la categoría de Best Song de la Year, Best Urban Performance, y Best Urban Song. Aquí es Semer y Gente de Zona con Bailando. Son exactamente las 9 de la noche en todo el territorio nacional cubano, o las 02 horas, tiempo universal coordinado en todo el mundo. Los oyentes que están en sintonía con Radio Vanacoba. Sonido de Zona. Sonido de Zona. Sonido de Zona. Sonido de Zona. Sonido de Zona.